Vamos a dar paso a este coche de propiedad que tiene que pasar y que se quede con aquí y que se quede con nosotros el cacho mundial. Bueno, vamos a ver, muy bien, ahora nos estamos estirando maravilloso, ahora sí, muchas gracias, nos estamos estirando muy bien, y luego vemos aquí el estilo de los Instagram, que también nosotras nosotras. Gracias, muy bien, muy bien todos, muy bien, muy bien. Gracias, muy bien. Bueno, nos vamos a saltar, nos vamos a saltar, nos vamos a saltar... ¡Venga! Bueno, ya casi lo tenemos, vamos un poquito, mira qué bonito de las piraguas. Con las piraguas vamos a acalmar, qué bonito detalle este de la calle Mood y la búsqueda de Casturriales, que pone el broche para cerrar esa búsqueda del puerto de Casturriales, maravilloso detalle y muy bonito. Nos falta de que las personas nos echen una mano y se vayan estirando un poquito para tapar aquel huequito que nos queda en el muelle norte. El muelle sur lo tenemos muy bien, el muelle sur en esta parte está muy bien, genial todos, gracias. Nos vamos al muelle norte, ya va a llegar, ya va a llegar el grupo grande, gracias, muy bien, bien todos, adiós. Como no, esa participación ciudadana ya hacíamos, bueno, personas anónimas, pero también muchas personas de la cultura, del deporte, de las fiestas, de asociaciones sociales, personas del mundo de la política, un poquito de todo. Bueno, Santi, también otro deportista castreño, Santi Coco, que le va muy bien en el mundo del deporte, porque se está convirtiendo en un gran internador, un entrenador, un entrenador, un entrenador, un entrenador. Cuidado, mirad, mirad de bien que estoy dentro, como le doy un entrenador, o sea, ¿qué crees? Venga, Santi, como amigo mío también, que también está aquí y bueno, ahora...